y lavaba sus pies. Y luego otro hombre se paraba allí con una toalla y con un frasco de alabastro. Y ellos rociaban el perfume de ese alabastro en las manos y ellos se lo frotaban así y se lo frotaban en la cara de ellos y luego tomaban una toalla y se lo limpiaban. Eso les quitaba toda la tierra y el olor. Y tenía algo en él que refrescaba como menta y los hacía sentir mejor. Entonces cuando ellos entraban, no con sus viejos zapatos sucios puestos en esas alfombras finas, ellos tenían unas pequeñas, como unas pequeñas pantuflas y entraban. Y entonces el invitado entraba y entonces el anfitrión les daba el beso de bienvenida. Y ven, ustedes no querrían que el anfitrión los besara si ustedes olían mal. Ustedes no querrían andar en las alfombras estando sucios. Y entonces el anfitrión les daba el beso de bienvenida. Y entonces ustedes eran como uno que pertenecía a la casa. Y miren, Dios tiene tales cosas. Antes que estemos verdaderamente listos para la comunión de Dios, debemos primero ser lavados por el abacro de la palabra, la separación, las aguas de separación que nos separa de nuestro pecado. Miren, en primer lugar, ustedes no le pueden hablar a Dios y no pueden tener comunión con Dios. Y hay, en primer lugar, ustedes se tienen que arrepentir por lo que han hecho, porque no pueden creer correctamente hasta que están arrepentidos. Señor, perdona mi incredulidad. ¿Ven? Perdona mi incredulidad. Ustedes primero se tienen que arrepentir. Y cuando ustedes se arrepienten, entonces son, sus pecados pasados son perdonados. Entonces ustedes son un candidato para el bautismo. Miren, entonces se prometió el Espíritu Santo después del bautismo. Miren, la cosa es que en esto de tener comunión nos damos cuenta que también había un lavamiento de pies y cosas así asociadas con eso. El lavar nuestros pies como un símbolo de la limpieza del Espíritu Santo. Miren, entonces debe haber un sentir mutuo. Si ustedes están irritados con su anfitrión, entonces ustedes, ustedes no pueden tener comunión. No, ustedes, ustedes no pueden tener comunión porque están en desacuerdo con él. Pero si ustedes están en acuerdo, entonces pueden tener comunión. Así que de esa manera es cuando venimos a la mesa del Señor. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con su palabra. ¿Ven? Debemos nacer de nuevo con el Espíritu de Dios dentro de nosotros diciendo amén a toda palabra que Él ha escrito. Y entonces podemos tener comunión con Él. Esto tenemos de Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Nosotros sabemos que recibimos nuestra súplica y nuestra petición porque nuestro corazón no nos reprende. Miren, si Dios nos dice que debemos nacer de nuevo y nosotros no hemos recibido el nuevo nacimiento, entonces nos sentiríamos un poquito raros tocante a ir para pedirle a Él algo. ¿Ven? Porque sabemos que no hemos llenado su requisito. Entonces, la única cosa que es, es una oración de un pecador, es una oración de un pecador, pero nosotros hablamos con Él cuando estamos en compañerismo con Él. Y eso trae comunión. Miren, esto de comunión me gustaría explicarlo por un ratito. Miren, nosotros tomamos lo que nosotros llamamos comunión, que es el pan y el vino. Miren, eso ha sido representado tan mal, a tal grado que ni siquiera es bueno hablar de ello. Oh, cómo eso ha sido representado mal al pasado de los años. Eso realmente no es comunión. Eso es solo cumplir un mandamiento. ¿Ven? Miren, la razón que le llamamos comunión es porque proviene de la asociación católica de ser la Santa Eucaristía, la cual es literalmente el cuerpo del Señor Jesús. Pero no es el cuerpo del Señor Jesús. Es únicamente en conmemoración de su cuerpo. A mí no me interesa cuántos sacerdotes o predicadores o quien sea que bendiga eso. Todavía es pan y vino. No existe tal sacerdote como nosotros, como ellos nos dicen que Dios está obligado a escuchar al sacerdote cuando él convierte la comunión, lo que ellos llaman comunión, que es la Eucaristía, que la convierten en el cuerpo literal del Señor Jesús. Entonces el creyente toma eso y eso es comunión. Eso es incorrecto. Comunión es hablar a, tener comunión con, algo a lo que ustedes pueden hablar y les contesta. Eso es conversar. Una hostia no puede contestar. Así que realmente la real comunión es el Espíritu Santo contestando. Cuando ustedes le piden a él, entonces él contesta. Esa es la correcta comunión. Esto es una conmemoración para tomar él de su crucifixión y de su resurrección. Y no es una comunión. Nosotros la llamamos así. Pero no es así. Eso proviene de la Iglesia Católica, de tomar esa hostia, como lo explicamos el otro día en ese orden, y hablamos tocante a ello en paganismo contra cristianismo. ¿Cómo es que esa hostia redonda es el cuerpo literal de Cristo? Miren, la Iglesia Católica cree eso. ¿Se han fijado ustedes alguna vez que cuando ellos pasan por una iglesia, que se persignan, se quitan el sombrero, y lo demás, no es por la iglesia, sino que es por esa hostia que está ahí adentro? Ese cuerpo que el sacerdote ha cambiado de una hostia al cuerpo literal de Cristo. Donde las ratas y los ratones se lo llevan. Bueno, ustedes no piensen, no pueden pensar con sentido común y pensar que un pedazo de pan sería el cuerpo del Señor Jesús. No puede ser. Comunión es hablar y que les conteste algo a lo cual ustedes le hablan. La mismísima palabra conversar significa hablar a, o estar asociados con algo que les está contestando a ustedes. Y Dios les contesta a ustedes. Eso es comunión. Y todavía es pan y vino que nosotros llamamos comunión. Miren, Jesús dijo aquí, como lo estoy leyendo, mi cuerpo es comida y bebida es mi sangre. Cuerpo y sangre es comida y bebida. Miren, nosotros queremos pensar en Jesús y asociar a Él con lo que Él era. ¿Cuál es su cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Es el cuerpo de creyentes que está asociado con Él en el Espíritu Santo. No un ídolo, no un pedazo de pan, sino un espíritu que está en el corazón del creyente. Y ellos están asociados juntos para que el hombre y Dios puedan hablar uno con el otro. Hijos e hijas de Dios. Por medio del derramamiento de la sangre, le trajo la remisión de pecados al hombre mortal. Y ese hombre y esa mujer, muchacho o muchacha, que tiene compañerismo con Cristo, está teniendo comunión con Él. El cuerpo, como el esposo y la esposa, se sientan y lo hablan, o como un muchacho y su novia, Cristo y su iglesia, están teniendo comunión juntos. Esa es la razón que nosotros podemos oír de Él y ver el futuro antes que llegue allí. Y podemos decir, el futuro, y es perfecto, porque tenemos comunión con el Dios que sostiene la eternidad en su mano, teniendo comunión unos con otros, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, espiritual, de Cristo, no asociado con una clase de ídolo, ni con un pan, ni un vino, sino en una forma espiritual. Miren, Jesús dijo la misma cosa. Ustedes vayan a San Juan, el capítulo 4, hablando con la mujer en el pozo. Ella estaba hablando una cosa como, nuestros padres bebieron de esta fuente y cavaron este pozo. Jacob y se le dio esa agua a sus hijos y a su ganado. Y ustedes dicen, adorar en cierta ciudad, y otros dicen, en este monte. Y Jesús, en otras palabras, dijo, «Espero un momento». Nosotros somos judíos y nosotros entendemos lo que es, lo que significa adorar. Pero escucha esto, mujer. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu en espíritu y en verdad. Tu palabra es verdad. Y el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en la palabra, la verdad. Tu palabra es verdad. Miren, Él le dijo eso a la mujer. Ven, Cristo, Dios es espíritu. Cristo significa el ungido, un hombre ungido con Dios, lo cual lo hizo a Él el Cristo. Miren, Cristo dijo, «Yo soy comida y bebida, no una hostia, no una galleta que nosotros comemos aquí. Eso no es Cristo. El vino que bebemos en el altar no es Cristo. Lo representa a Él en una manera figurativa, sino que Cristo es el Espíritu Santo, la unción que está sobre la iglesia, lo cual es la comida y la bebida. El clamor más grande que hay en todo el mundo, yo espero que ninguno de ustedes alguna vez lo haya oído, pero si ustedes alguna vez lo oyeron, no hay un clamor que iguale al clamor del hambre. Cuando uno ve a una madre con su bebé y ella no puede caminar porque está tan débil y el pequeño bebé muriendo con su barriga hinchada debido al hambre, oír oír esos sollozos salir del corazón de esa madre, ver a ese bebé con sus mejillas hundidas a tal grado que sólo es piel y huesos y sus pequeñas encías brillando y él casi no puede hacer un ruido, sus ojitos saltones, no hay clamor como el de hambre y el de sed. Allá en los desiertos cuántos hombres han perdido sus vidas por la sed. Hay muchas historias que yo los pudiera retener toda la noche de historias verdaderas del desierto. ¿Cómo es que cuando ustedes se ponen llegan a estar sedientos como el diablo les da un espejismo? Ustedes los han visto aquí, ustedes no necesitan ir al oeste para verlo, vayan por la carretera y parece que hay agua en la carretera, todos ustedes han visto eso, los que han manejado y han estado en la autopista. Eso es un espejismo falso. Hace tiempo, hace como unos tres o cuatro años, yo leí donde algunos patos volando cruzando el país vieron un espejismo y cayeron en la carretera pensando que habían llegado al agua y ellos sencillamente se desintegraron, se estrellaron en la carretera dura pensando que estaban llegando al agua un espejismo. ¿Cuántas veces el diablo ha hecho esa misma cosa a la gente dándole un espejismo falso donde no hay nada allí sino que es solo una manufactura? Mucha gente hoy recibe una religión manufacturada tratando de manufacturar algo o pretender que existe algo cuando no es así. como la mujercita misionerita dijo que ella esperó hasta que estaba segura. Nada más que nosotros hagamos eso. Ustedes no pueden regresar e intentarlo otra vez. Ustedes tienen una sola oportunidad y tienen el plano así que vale más que demos en el blanco. El clamor del hambre escuchen es un gran clamor porque es un clamor angustioso. La persona se está muriendo y oh si pudiéramos llegar a ese lugar si esta nación pudiera llegar a un lugar donde esté tan hambrienta por Dios es peor la muerte de hambre aquí que en las naciones como la India que se está muriendo de hambre físicamente. Esta nación se está muriendo de hambre espiritualmente. Pero después que ustedes tienen hambre por largo tiempo llegan al punto que no saben que están hambrientos es igual que congelarse después que ustedes llegan a cierto grado congelándose ustedes tienen tanto frío que después de un rato ustedes se ponen calientitos y cuando ustedes llegan a eso ustedes están muriendo y ese es el problema esta noche las iglesias se han vuelto tan frías al grado que se están congelando y piensan que ellas están calientitas por medio de membresía y se están muriendo espiritualmente muriéndose no lo saben finalmente él se acuesta a dormir y ahí termina todo él ya no despierta porque su sangre se congela en sus venas miren sedientos jesús dijo mi sangre es verdadera bebida si ustedes están hambrientos de vida hambrientos de vida jesús tiene la única agua que puede saciar esa sed venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados allá en apocalipsis dice el que tiene sed venga a la fuente del agua de la vida y beba gratuitamente si ustedes están sedientos de vida vemos que los astrónomos están prediciendo que en algún momento en esta parte temprana o mejor dicho en la primera parte de este mes empezando en la segunda o en la quinta o en algún momento de este mes los astrónomos de la india predicen que el mundo estallará a pedazos y los periódicos americanos hicieron burla de ello yo no creo que el mundo va a estallar a pedazos pero si digo que es incorrecto hacer burla de ello porque algo se está preparando para suceder uno de estos días algo similar a eso cuando los cinco planetas Marte Júpiter y Venus y los demás entran en sus sus nunca han entrado o ellos reclaman que entraron quizás hace unos veinticinco mil años pero ¿quién vivió en aquel entonces para saberlo? yo predigo que esto tiene una aplicación espiritual yo creo que es la llegada de la aparición de Dios que las grandes revelaciones de la palabra serán abiertas durante este tiempo recuerden ellos reclaman que fueron tres estrellas que entraron en sus órbitas cuando Jesús nació y en esta ocasión son cinco y cinco es gracia el número de gracia tres es el número de perfección cinco es el número de gracia J E S U S G R A C I A F E y lo demás el número de gracia si Dios alguna vez envía su poder a la iglesia será su gracia no será la obediencia de la gente e Isaías dijo en el capítulo cuarenta hablad al corazón de Jerusalén decidle a voces que su tiempo es ya cumplido aunque ella era culpable de idolatría pero fue la gracia de Dios que lo estaba enviando si Dios nos envía cualquier cosa a nosotros será su gracia y no nuestros méritos así que pueda que eso signifique algo yo predigo que habrá un cambio yo no sé lo que será pero yo creo que se está preparando para suceder nosotros estamos en el ahí en la víspera de ello ahorita y si algún hombre tiene hambre que venga Cristo si algún hombre está sediento que venga Cristo él sacia la sed él es el satisfaciente de toda nuestra sed y hambre yo sé de una historia que se me contó hace tiempo quizás la haya contado en esta iglesia si la he contado perdónenme por repetirla pero es para traer un punto había un guía indio o era como un supervisor de los indios él iba viajando en la región de los navajos y se perdió su nombre era Koi y él iba por un sendero un sendero de casa y él pensó mira si yo tomo este sendero de seguro encontraré agua y su caballo estaba tan sediento al grado que su lengua le estaba colgando seca las narices se le habían vuelto rojas y estaban llenas de arena él había mantenido su pañuelo sobre su rostro en las tormentas de arena y estaba todo lleno y él se estaba muriendo por falta de agua y él estaba guiando a su caballo cuando él llegó al sendero y él dijo que cuando él se subió al caballo él vio ese sendero de casa y dijo seguramente que me llevará al agua así que él se subió de un salto a la silla del caballo y empezó a cabalgar por el sendero y el caballo también supo que iba en el sendero que conducía al agua como Dios les da instinto a las bestias brutas y se fue por el sendero finalmente había unas pocas de huellas que se desviaban a un lado solo unas poquitas huellas desviándose del sendero conocido el caballo quería voltear en esa dirección pero Koi pensó diferente él trató de mantenerlo en el sendero principal marcado y él empezó la marcha hacia allá y el caballo no iba él le metió las espuelas y relinchó y empezó en la otra dirección y se empezó a empinar él estaba muy débil para tirarlo así que él empezó a meter las espuelas otra vez hasta que hirió al caballo pues está tan excitado para obtener agua pues su vida se salvaría a tal grado que el caballo estaba allí temblando sangrando y él le miró abajo le miró allá abajo y él estaba temblando de esa manera y casi para caerse al suelo él le miró abajo y vio la sangre en su lado él era un cristiano y él le dijo a su caballo él dijo yo he oído con frecuencia que los salvajes o mejor dicho que las bestias tienen un instinto no parece que esas poquitas huellas desviándose en esa dirección guiarían al agua parece que este amplio sendero aquí nos guiará a donde ellos constantemente van al agua dijo pero si tú me has cargado fielmente hasta aquí yo seguiré tu instinto oh como pienso de eso en relación a Cristo el camino a destrucción es anunciado y marcado hasta el fin pero hay un camino angosto que guía a vida pocos son los que lo hallan únicamente que no es por instinto sino el Espíritu Santo los hará que volteen por el lado que conduce a esa agua de vida yo pienso que me ha traído seguro hasta aquí yo andaré en él el resto del camino para finalizar la historia él él no había ido media milla cuando de pronto el fiel caballo se sumergió dentro de un gran hoyo de agua el caballo sabía de lo que estaba hablando lo que quería decir en su manera de expresarse al al jinete él entró allí él dijo que le echó agua en la nariz del caballo él se bañó gritó y gritó a voz en cuello y estaba gritando a todo lo que daba su voz y bebiendo agua y gritando estamos salvos estamos salvos estamos salvos y el caballo estaba bebiendo y temblando y él miró a los lados sangrientos del caballo todos heridos por las espuelas y dijo que justo en ese momento él dijo oyó a alguien decir sal del agua y él miró y allí estaba un vaquerito desfigurado parado allí y él salió del agua y él dijo que olió fuego y miró hacia allá y había un montón de hombres acampando allí ellos habían estado en búsqueda de oro ellos habían encontrado oro y en el camino de regreso ellos tenían allí sus caballos y sus caballos de carga cargados y llegaron a ese abrevadero y estaban descansando y todos se habían emborrachado y dijo que ellos tenían cocinando carne de venado y él comió con ellos y dijo que uno de ellos dijo toma un trago él les dijo quien era él que él era Jack Coy el guía indio así que él dijo bueno mira toma un trago él dijo no él dijo yo no tomo y eso es como un insulto para esa gente así que él dijo tú vas a tomar un trago de parte de nosotros él dijo no yo no tomo así que le acercó el jarro y dijo toma un trago todos ellos estaban borrachos ustedes saben como una media docena de ellos y así que él dijo gracias muchachos dijeron si nuestra carne de venado es bastante buena para comer nuestro whisky es bastante bueno para beber y ustedes saben como ellos son borrachos y él dijo no dijo él y ellos pusieron una bala en el rifle y dijeron ahora tú vas a tomar o vas a morir él dijo no no yo no voy a tomar y él empezó a apuntar con el rifle dijo espera un momento dijo yo no tengo miedo morir él dijo yo no tengo miedo morir él dijo pero yo yo te quiero contar mi historia antes de morir la razón por la cual yo no tomo dijo yo soy quentuquiano él dijo en una cabaña pequeña de troncos una mañana donde mi madre yacía muriéndose ella me llamó al lado de su cama y dijo Jack tu padre murió con una baraja en su mano tendido a lo largo de la mesa borracho y dijo nunca tomes Jack hagas lo que hagas y dijo en la frente de mi madre puse mis manos y le prometí a Dios siendo un muchachito de 10 años que nunca tomaría mi primer trago él dijo yo nunca lo he tomado él dijo ahora si tú quieres disparar dispara y el borracho levantó su rifle y le acercó el jarro otra vez dijo tómalo o te dispararé y justo en ese momento una pistola disparó y el jarro explotó parado al lado de un cañón estaba un vaquerito viejo desfigurado con lágrimas corriéndole por sus mejillas él dijo Jack yo también soy de Kentucky yo le hice una promesa a mi madre un día pero rompí mi promesa él dijo yo estaba esperando hasta que estos hombres se emborracharan lo suficiente e iba a matar a todo el montón de ellos de todas maneras y llevarme el oro que tenían él dijo pero yo he sido un borracho y he hecho mal dijo pero estoy seguro que cuando mi pistola hizo eco por todos los cañones del cielo mi madre me oyó firmar una promesa de que yo nunca lo haré otra vez y allí por la gracia de Dios él guió a toda esa gente a Cristo a todos esos allí ven hay algo tocante al agua algo tocante a refrescarse mi punto era de llegar al agua cuando ustedes están sedientos hay algo que les hace a ustedes al llegar al agua cuando están sedientos miren él dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo les da a ustedes sino de la manera que él les da paz a ustedes su paz sacia nuestra sed si estamos anhelando paz entonces refresquémonos en su paz para saber que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo él es nuestro dador de paz que sacia nuestra sed el versículo dice él es verdadera comida y verdadera bebida yo tengo una pequeña señal aquí el versículo 57 verdadera comida y verdadera bebida escuchen lo que él dice aquí y como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come él también vivirá por mí en otras palabras el padre me envió y yo vivo por él y todo hombre que viene a Cristo debe vivir por Cristo oh hermanos ahí lo tienen ustedes eso es la comunión eso es la comunión verdadera que ustedes encuentran cuando ustedes viven por medio de Cristo miren nuestros cuerpos necesitan comida y bebida cada día para así sobrevivir nuestro cuerpo físico si no comemos comida cada día y bebemos entonces nuestros cuerpos se debilitan hay algo en nosotros que necesitamos comida la comida la comida de un día no durará para el día siguiente ustedes necesitan comida cada día para fortalecer su cuerpo mortal ustedes pueden vivir el siguiente día pero están aún más débiles y al segundo día ustedes todavía están más débiles y al tercer día ustedes están poniendo tremendamente débiles bueno eso es lo que muchas veces nosotros hacemos en la esfera espiritual ven ustedes cada día tenemos que tener comunión con Cristo tenemos que hablar con Él cada día lo tenemos que establecer con Él cada día Pablo dijo cada día muero ven cada día muero y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí así que si el cuerpo físico de ustedes necesita comida cada día y bebida cada día para así sobrevivir entonces su cuerpo espiritual necesita comida espiritual y tener comunión con el Señor cada día para así sobrevivir sí Jesús dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios así que cada día nosotros tenemos que estudiar la Biblia alguna gente no la estudia en lo absoluto algunos la leen dos o tres veces al año pero un verdadero verdadero creyente que está verdaderamente fortalecido espiritualmente él lee su Biblia cada día y le habla al Señor eso es correcto él tiene que no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios miren otra cosa por la cual comemos comida es para fortalecer nuestro cuerpo para que resista enfermedades si ustedes no comen comida y dejan que su cuerpo se debilite entonces está sujeto a enfermedades las enfermedades entrarán al torrente sanguíneo y entonces ustedes terminan allí si la sangre de ustedes no está rica y pura bueno entonces entrarán las enfermedades entrarán en el torrente sanguíneo de ustedes así que ustedes tienen que comer comida muy nutritiva para mantener saludable el torrente sanguíneo de ustedes si ustedes no comen comida muy nutritiva tendrán tendencia a las enfermedades ese es el problema con muchos cristianos igual que las plantas de invernadero ustedes saben ustedes toman una planta de un invernadero y la tienen que mimar no conoce el clima no conoce la luz del sol y cosas así ha estado cubierta y mimada y ese es el problema con muchos así llamados cristianos ellos son plantas de invernadero eso es correcto están propensos a todo insecto que pasa ustedes saben son únicamente las plantas delicadas que tienen que ser rociadas o mejor dicho las plantas híbridas ustedes saben ustedes tomen a una vaca Hereford y sueltenla allá en el pasto y suelten a un longhorn allá ese longhorn puede sobrevivir porque es cría original pero ustedes tomen a una Brahma Angus o una Hereford que están cruzadas y son híbridas es una vaca mejor al mimarse seguro más gorda y saludable pero sueltenlas allá y ellas no pueden sobrevivir ellas morirán ellas tienen que ser mimadas ven y ese es el problema hoy día nosotros tenemos cristianos mejores vestidos iglesias más grandes y mucha educación mucha teología pero ellos tienen que ser mimados todo el tiempo ustedes tienen que mirar a través de los lentes de ellos o no están viendo en lo absoluto lo que necesitamos son algunos cristianos de pura sangre nacidos bajo la sangre del Señor Jesús que no viven de la teología de la iglesia sino de la palabra de Dios la comunión con Cristo la palabra al entrar al creyente el el cuerpo espiritual de él es fortalecido no un bebé de invernadero hubo un cierto ministro que dijo hoy lo oí él dijo que en un programa radial él dijo que cuando él vino al país él tenía un problema serio de senos faciales y ellos estaban hablando de una operación y ellos dijeron que iban a hacer esto y eso y cortarlo y operarlo y sacar parte de las glándulas de los senos lo cual hundiría su cara y lo demás así y él dijo que había tomado píldoras en gran cantidad parecía que eran muchas las píldoras que él tenía que tomar pero cuando él fue a un buen doctor cristiano el doctor dijo olvidemos las píldoras y olvidemos la operación y fortalezcamos el cuerpo para que así pueda resistir la sinusitis eso es ¿por qué la gente no vive tanto tiempo como ellos solían vivir? nosotros tenemos que tomar una inyección para esto y una inyección para eso y nos rociamos nosotros mismos con toda clase de medicina ¿qué es lo que hace eso? nos volvemos blandos gordos flácidos buenos para nada cuando el hombre de antaño bueno nosotros estamos alérgicos a todo ahora ellos están adquiriendo alergias y todo lo demás yo estuve en África no pude tomar una inyección para la malaria pero si un mosquito con malaria se hubiera posado en mi mano yo hubiera adquirido malaria ellos nos zumban y uno casi no sabe cuando ellos se posan sencillamente se posan y eso es todo uno la adquiere y si ustedes viven la tendrán por 15 años y luego algunas veces ustedes mueren con ella y allí estaban esos nativos en sus chocitas con mosquitos por todas sus piernas estando desnudos los mosquitos picándoles los mosquitos de malaria y no les molestaba a ellos ¿por qué? porque ellos habían fortalecido la inmunidad ellos tenían una inoculación dada por Dios y ese es el problema con la gente hoy ese es el problema con la iglesia nosotros tenemos tantas inyecciones es para bebés y teología hecha por el hombre a tal grado que estamos completamente rociados lo que necesitamos es la inoculación de Dios por medio de la palabra del Señor Dios el hombre vivirá diariamente por esa clase de comida para fortalecer su alma con la inoculación contra enfermedades espirituales que andan fluyendo y saltando por todo el país tengo muchas notas sobre esto pero voy a tener que terminar miren fortalezcanse prepárense para la inoculación miren nosotros vivimos por esto nuestros nuestros cuerpos deben tener esto y si no lo tenemos entonces estamos sujetos a toda clase de enfermedades y la palabra de Dios a medida que la creemos y la aceptamos por medio de la comunión Señor tu palabra es verdad la iglesia dice que uno tiene que nacer de nuevo ellos dicen estrechar manos es nacer de nuevo ellos dicen rociar ellos dicen todas esas otras cosas eso es Padre Hijo y Espíritu Santo pero la Biblia dice que sean bautizados en el nombre de Jesucristo ven miren sigan ustedes con esas inyecciones la iglesia dice que uno tiene que nacer de nuevo ellos dicen estrechar manos es nacer de nuevo ellos dicen rociar ellos dicen todas esas otras cosas eso es Padre Hijo y Espíritu Santo pero la Biblia dice que sean bautizados en el nombre de Jesucristo ven miren sigan ustedes con esas inyecciones artificiales si ustedes quieren ustedes mismos se volverán un cristiano artificial ven ustedes no quieren eso ustedes no pueden tener vida sino únicamente por medio de Cristo y miren que hace su palabra fortalece nuestro cuerpo espiritual para que sea fuerte a medida que tenemos comunión con él para así resistir al diablo ustedes dicen hermano Branham que es eso que usted dice de tener comunión en su palabra sí él es la palabra el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y nosotros debemos comer su cuerpo entonces su cuerpo es su palabra porque él es la palabra y él dijo en San Juan 15 si permanecéis en mí y mi comunión mis palabras permanecen en vosotros entonces pedí todo lo que queréis y os será hecho ahí lo tienen ustedes eso es verdad ven pedí todo lo que queréis que hacen ustedes ustedes están fortaleciendo su cuerpo para que sea inoculado de alguien viene y dice oh nuestra iglesia no cree en gritar ven ustedes están fortalecidos que ustedes tienen comunión dentro de ustedes la palabra y ustedes están inoculados de eso si empieza con un montón de tonterías que es no tiene palabra en ello entonces ustedes están seguros que está errado a mí no me interesa Juan Riel se mire si no es la palabra déjenlo en paz correcto déjenlo en paz a mí no me interesa lo que haga se debe comparar con la palabra en mi oración mientras estaba citando a Micaías parado allí miren se miraba verdaderamente correcto miren allí estaba Israel y esa porción de tierra les pertenecía a ellos aquellos extranjeros habían entrado y se la habían quitado a ellos y habían edificado sus propias casas y estaban ocupando esa porción de tierra que Dios les había dado así que parecía que esos 400 profetas hebreos estaban correctos pero saben ustedes había algo tocante a Josafat que era espiritual él dijo ¿no tienes otro más? dijo yo tengo otro dijo más yo le aborrezco la única cosa que él hace es profetizarme mal dijo vayan a traerlo y oigámoslo a él y él fue allá él dijo sube sube allá pero yo vi a todo Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor y luego él le dijo su visión miren ¿quién estaba correcto? parecía que los 400 estaban correctos 400 hombres bien instruidos diciendo sube el Señor está contigo y aún Sedequías tenía unos 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 tenía unos Sedequías si había hecho dos cuernos grandes de hierro él dijo con estos acornearás a los extranjeros echándolos de la tierra él estaba seguro que estaba correcto él sabía que estaba correcto pero ven ustedes él estaba equivocado y ahí Micaías era uno solo contra 400 y él dijo si tú subes todo Israel será esparcido sin pastor y los otros dijeron sube el Señor está contigo miren materialmente ellos estaban correctos el lugar sí le pertenecía a Israel pero la palabra del Señor había condenado a Aqab así que ¿cómo podía a Dios bendecir lo que él había condenado? así es hoy día ¿ven? la palabra de comunión estaba dentro de Micaías miren si ustedes están teniendo comunión con Dios y están tomando la verdadera comunión y el Espíritu en ustedes no está de acuerdo con esta palabra entonces ustedes no están teniendo comunión con Dios sino que ustedes están teniendo comunión con demonios y ellos son tan imitadores la Biblia dice en los últimos días ellos casi engañarán si fuere posible a los escogidos pero los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará y si un Pablo dijo en Gálatas 1.8 si un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente a este al que ustedes ya han oído sea la tema aún un ángel en la iglesia primitiva cuando aquellos hombres como San Martín Ireneo aquellos hombres piadosos cuando el diablo les aparecía como un ángel de luz pero ustedes se fijarán que él estará un poquito fuera de la palabra él le apareció a Eva como un ángel de luz le dijo a ella seguro el señor dijo esto el señor dijo eso pero al fin de cuentas él no estuvo de acuerdo con Dios y de esa manera lo hace la comunión falsa hoy día cuando la gente piensa que ellos están orando a Dios y no obedecen la palabra es una comunión falsa si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros entonces pedid todo lo que queréis ven y os será hecho miren sencillamente no pueden estar de acuerdo una vez y no la siguiente vez si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros eso quiere decir quedarse allí permanecer significa descansar allí quedarse allí mismo sí es una inoculación contra enfermedades pecaminosas miren permítanme terminar al decir esta otra palabra ahora antes que vayamos a la mesa de comunión la palabra la palabra